Es una situación bastante difícil, esta empresa hace unos 6 meses atrás puso un cartel de retiro voluntario o sea no ha despedido gente, se fue gente por algunos temas en particular de disciplina o sea ya tiene que ver con el tema convenio, pero despedir gente por despedir no hubo despidos masivos si hubo retiro voluntario a donde la gente ve digamos si le conviene o no arreglar con la empresa arreglan un monto determinado de dinero sobre la indemnización que le corresponde y o sea hace un arreglo voluntario, le vuelve a repetir con la empresa y se va Romero explicó que algunos trabajadores se acercaron hasta la DIL y le comunicaron que les iban a cambiar también la jornada laboral que la iban a cortar, ¿esto también está sucediendo? Mire, hasta estos momentos nosotros como gremio no tenemos ninguna comunicación de la empresa que va a cambiar el sistema de trabajo, ¿me entiende? O sea yo sé que en Pilar lo cambiaron, trabajan 12 horas, 2 días de 12 horas y descansan 2 días por operario también ha explicado que desde la empresa se ha dicho que se quiere comenzar con un proceso preventivo por la crisis que está viviendo la misma y que también empleados le dijeron que algunos encargados de la empresa le comunicaron que iban a llevar una de las máquinas a la provincia de Buenos Aires debido a que no saben como continúa la situación Sí, nosotros sobre ese tema estuvimos hablando con uno de los dueños de la empresa que es uno de los señores Pasarotti y nos ha comunicado que sí, o sea van a hacer algunos movimientos de dos telares, dos telares circulares porque eso es lo que hay ahí, pero que no corre bajo ningún punto de vista, corre riesgo, o sea la fuente laboral Entre los retiros voluntarios y los despidos que se han dado por otras cuestiones de disciplina y demás aproximadamente, ¿cuántos trabajos se han perdido? Mire, en Yerziplá aproximadamente el 50% de los puestos de trabajo en este momento 54 personas deben estar trabajando entre operarios y operarios del CETIA también porque hay otro gremio que es Testil también y desde hace un año atrás se vienen, o sea, haciendo retiros voluntarios ¿Esto sucede también en otras fábricas textiles? Sí, sucedió, sucedió en Alpargata y ahora en Yerziplá ¿Habrá una conciliación obligatoria por lo que está sucediendo en Yerziplá específicamente? Sí, nosotros estamos citados para el día de mañana por la dirección de trabajo sobre ese tema, o sea, sobre el tema de los despidos, sobre el movimiento de algunas máquinas pero, o sea, yo le aclaro, o sea, la empresa puede llevar, puede mover máquinas hoy en día no hay promoción industrial, o sea que eso antes lo condicionaba al empresario, digamos a tener todas sus máquinas acá y a tener una cierta cantidad de gente al no haber ese tipo de cosas, o sea, el empresario puede mover máquinas, ¿me entiendes? no digo vaciar la fábrica, pero sí puede, o sea, mover algunas máquinas Pero como usted dijo, esto no afectará la cantidad de fuentes laborales No, bajo ningún punto de vista, o sea, nosotros vamos a defender a rajatabla o sea, los puestos de trabajo que quedan